Sierra del Pino Mayor José vivía en la aurora, su novia en un campo morado Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Como no quería problemas, con su suegro se arregló Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Él bajó al campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Pero él también con su nueve, once balazos le dio Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Tu adicción por las mujeres, te llegó a perder la vida En vida no demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Para cantar el corrido, nos quitamos el sombrero Es de Moisés Guadarrama, del estado de guerrero Donde la vida señores, no vale nada y no hay miedo Sus enemigos temían, porque él era muy valido No le dieron tiempo a nada, para poder defenderse Así pues cobardemente, él se encontró con la muerte Los honorables ejemplos, que dejaste no se olvidan Con cariño te recuerdo, tus amigos y familia Sabiendo quien eras tú, por ello estabas la vida Saludo a Istepe Guerrero, y a San Juan gente bragada También a Santa Cruz México, a la familia Estrada Por todos esos contornos, estaban sus camaradas De La Palma a Michoacán, es Gilberto y Fernando De apellido Chavarría, estos dos gallos jugados Sin tener duda ninguna, esto ya está comprobado Sus hermanos de Moisés, en aquel bonito estado Con un aprieto beta, pasean sin mucho cuidado Con el valor que se carga, nunca andan fanfarroneando Julián Flores ya se ha ido, Petra Guachán fue su tiempo Filogonio Guadalajara, a su tío Moisés recuerda De aquellos hombres valientes, no más los recuerdos quedan A la familia García, de Veracruz recordamos A Eleazar y a Feliciano, con gusto los saludamos Se apoda uno el Pelabacas, y el otro el Chacamentado Son los que más los cuernitos de Chivo han ocupado En Guerrero Camaradas, saben que los esperamos Para seguir en los jales, en los que hemos trabajado En un avión pasajero, viajaba yo muy seguido A la ciudad de Tijuana, iré ahí por un camino Para poderme cruzar, a los Estados Unidos En busca de un buen trabajo, para ayudar a mis hijos Que se encuentran trabajando, en los Estados Unidos Y le doy gracias a Dios, que ilumino mi camino El país americano A mucha gente ha ayudado Con estos buenos trabajos, que hacemos los mexicanos Que cruzan de día y de noche, de toditos los Estados Saludos a las aeromosas, y a los pilotos de mando Y a todos los pasajeros, que me vayan escuchando En este bonito jet, en el que usted va volando No más el recuerdo Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Sucedió el 13 de enero, el 2008 ocurría Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilá Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado Mes de octubre 2008, como poder olvidarte Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Tu madre es cosa y tus hijos, no se pueden resignar Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Pueblo viejo, está muy triste Lugar que te vio crecer Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta, la alborada, está muy triste también Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Ya murió Félix Camacho, ya te fuiste de este mundo Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Con Pamingo no te agüites, tu hermano ya se fue al cielo Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Adiós lindo chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Herederos de la Sierra, siempre te recordarán Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugándola de valientes A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gentes Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Para hablar de Jesús Bustos, hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande, del estado de guerrero Porque su fama se extiende, incluso en el extranjero Murió el 4 de febrero, el 2013 corría En Houston, Texas por cierto, como olvidar ese día Que el tal famoso armadillo, del mundo se despedía Revolucionó el corrido, con su estilo que traía Esos salones de baile, nunca lo van a olvidar Y a toda la paisanada, que siempre lo iba a escuchar Música Para un reventón de lujo, no hay mejor que el armadillo Eso lo desea la gente, de diferentes edades Por eso estará presente, con todas sus amistades Nos ha dejado un legado, difícil de superar Música Duetos y compositores, lo han tratado de imitar Porque el estilo que ha impuesto, por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables, ha dejado el gran amigo Música Que el señor siempre lo guarde, y lo mantenga consigo Música Abel Román, su compadre, le dedica este corrido Música Música Sierra del Pino Bayón, hoy le traigo este corrido Música Y a la familia Lucena, su resignación les pido Por la muerte de Josué, que de este mundo se ha ido Música José vivía en la aurora, su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme, porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia, a su hermana se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa, a Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas, eso nunca le importó Música No estaba a gusto con una, quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño, esto ya no le gustó Música Como no quería problemas, con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una, no podía tener las dos Decidió vivir con Elsa, y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre, 2004 fue un domingo Música Él bajó a campo morado, con su niño y un amigo De regreso hacia la aurora, se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta, su suegro le disparó Música Música Pero él también con su nueve, once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios, de su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes, también tu madre querida Música Tu adicción por las mujeres, te llevó a perder la vida En vida lo demostraste, que tú siempre las podías Porque la que te gustaba, a tu lado la tenías Música Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidar Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Tu madre, esposa y tus hijos, no se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras, de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta al alborada, está muy triste también Música Te acompañó mucha gente, el día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Los amigos que tenías, allí te lo demostraron Música Ya murió Félix Tamayo, ya te fuiste de este mundo Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música Ya está junto con su padre, solo quedan los recuerdos Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Y herederos de la Sierra, siempre te recordarán Música Todos le dicen saurín, yo no sé cómo se llama Solo sé que es buen amigo, y que nació ahí en Coetzalá Hoy radica allá en Chicago, de la unión americana Música Contaba con 14 años, y una idea llegó a su mente Música Pa' salir de la pobreza, hay que ser inteligente Se fue a los United States, y empezó a rifar su suerte Música El que persevera alcanza, eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene, el saurín se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo, por ser tan afortunado Música Es de los que hablan muy poco, y de eso hay varios testigos Porque se la respetan, lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre, le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego, jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte, en los palenties de gallo Y le atora lo que sea, muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo, al compa Junior Guzmán Música Música A Cuetzala del Progreso, y también a Michoacán En diciembre y en febrero, en los gallos lo verán Está de luto la mafia, porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma, la radio y televisión Y hasta mostraron la caja, y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto, otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero, hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos, y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Aquí no existen errores, y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo, el trabajo es sostenerse Música He visto darse por rasos, a esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro, jugando la de valientes Música A todo lo que les digo, no crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido, morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos, ni modo que esto sea un cuento Música Manejo muchos millones, en los cinco continentes Con todas mis inversiones, muevo millares de gente Que sigan llevando flores, esos que creen en mi muerte Música Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle delgado, un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero, el 2008 corría Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Música Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darme la muerte, todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle delgado Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Música Tus amigos donde quieran, hombres muy reconocidos Música Nacido en Apipilonjo, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Música Ya me voy, ya me despido, con lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle del Gado Música Música Me compuse este corrido, antes de que yo me muera Para poderlo escuchar, antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos, sus corridos y rancheras Música A Dios le pido licencia, pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando, las bandas y grupos más Me darán tanta alegría, hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos, que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes, que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen, por esta hermosa región Música Música Con sacrificio y esfuerzo, escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela, y navego pa' escribirlos Pero los canto con gusto, para que puedan oírlos Música Música Y así me la voy pasando, componiendo mis corridos Aquí nada más pensando, para poder escribirlos Esperando que algún día, yo pueda grabar un disco Música Con sentimiento y tristeza, voy a cantar un corrido Música Música De una tragedia ocurrida, oigan lo que ha sucedido Camilo Valle Delgado, un toro fue su asesino Música Sucedió el 13 de enero, el 2008 corrida Música Esa fue su mala suerte, fue el destino que él traía Hay luto en los corazones, desde ese trágico día Música En ese rancho Las Palmas, el famoso Gavilán Música Don Marcelino Vicario, su fama empezó a anunciar Quien pensaba que ese toro, a Camilo iba a matar Música En la colonia Obregón, la fiesta se celebraba Un pueblito de guerreros, cerca a la ciudad de Iguana Después de darle la muerte, todavía lo pisoteaba Música Llegaron de muchas partes, estuviste acompañado A darte la despedida, tu vida se ha terminado Siempre te recordaremos, Camilo Valle Delgado Música Los gallos y los caballos, fueron toda tu ilusión Música Respetado en las apuestas, porque eras hombre de honor Tu muerte nos ha dejado, a todos un gran dolor Música Nacido en Apipilolco, ahí fue su pueblo querido También ha dejado huella, en los Estados Unidos Música En Chicago fue su infancia, donde su vida pasó Música Vino a visitar su gente, que tanto tiempo dejó Música En Chicago lo esperaba, pero ya no regresó Música Ya me voy, ya me despido, por lo que no es agradable Quedan sus hijos sin padre, y el dolor para su madre A Dios le pide clemencia, y nunca puedo olvidarte Música Por medio de este corrido, siempre serás recordado Por ser un hombre de lucha, tu nos dejaste un legado Nunca podrán olvidarte, Camilo Valle Delgado Música Un tiempo fui campesino, y desde muy niño, me enseñé a sembrar Música Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Música Me convertí en trapicante, primero ayudante, de un hombre famoso Música Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, hoy soy poderoso Música Mucho anduve trabajando, allá por Durango y por Zacatecas Música Música Por muchos otros lugares, allá por Nogales, también agua aprieta Música Música Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fui su prisionero Música Pero no pude aguantarme, tuve que jugarme con mis compañeros Música Música Me gusta tener amigos, que sean decididos, y que me sean fieles Música Y cuando estoy con mi gente, toquen armadillos, para estar alegres Música Cantando ya me despido, del rancho querido, que me vio nacer Música Música Este rancho de la palma, tengo tantas ganas, de volverlo a ver Música 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 Ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar Música Voy a morirme en la raya, disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor, que me haga compañía No más tengo pasatiempos, con mujeres con cuina Música Aunque sea por un rato, ellas me dan alegría Quitando nuestra tristeza, con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable, con mujeres muy bonitas Música Música Adiós mujeres hermosas, ya me voy a retirar Música Pero las llevo en mi mente, pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente, nunca las voy a olvidar Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Música Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mi me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tecate, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Música Música No me gusta el cautiverio, yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue, porque cultivo la hierba Porque sembrando maíz, ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí, porque la entrego en costales Música Y no me paso de mi voz, toreando los federales Discretamente y con calma, reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie, solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido, luego la muerte vomita Música 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 A nadie le hago confianza, porque tengo mis razones Música Música A veces traigo a los guachos, pisándome los talones Cuando hay que partir el queso, me tomo mis precauciones Música Música Soy como el ave nocturno, algunas noches ni duermo Música Música Una rayota de ametro, a quien no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo, con un conjunto cierreño Música 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 Mes de octubre, dos mil ocho, como poder olvidarte Música Música Porque el día último del mes, un día viernes, por la tarde Te llevaste a un amigo, fue una pérdida muy grande Música Aquel día del atentado, fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba, aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías, es lo que dice la gente Música Música Por tu buen comportamiento, es difícil de aceptar Que murieras de esa forma, nadie lo pudo evitar Música Música Pueblo viejo, está muy triste, lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron, no te volverán a ver Y tu huerta, la alborada, está muy triste también Música Te acompaño mucha gente, el día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores, a tu tumba te llevaron Música Los amigos que tenías, ahí te lo demostraron Música Música Ya murió Félix Jamacho, ya te fuiste de este mundo Música Música Y allá en Norte Carolina, te recuerdan con orgullo Aliguan Ramón García, que fue un gran amigo tuyo Música Música Compa Mingo, no te agüites, hermano, ya se fue al cielo Música Ya está junto, con su padre, solo quedan los recuerdos Música Nos tocó la de perder, compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo, a la colonia San Juan Música A la familia Camacho, Rafa y Fidel Barragán Música Herederos de la sierra, siempre te recordarán Música Oryo de los Jango Odia Odia Jango Odia Jango Odia Jango Odia Jango Audio Jumbo 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 Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka Uriah Chanka